Hola, buenos días mis lindos niños, ¿cómo están preciosos míos? ¿Bien? Bueno, muy bien. La actividad que vamos a hacer el día de hoy es muy fácil, muy sencilla, van a ver. La hoja guía que va en el documento, se ven líneas diferentes con las que ustedes deben recortar, tener tijeras y empezar a recortar el caminito que muestra cada niño. Hay un camino recto, entonces vamos a seguir la tijera por el camino recto hasta los pies del niño. Hay un camino que es en zigzag, zigzag, entonces vamos a recortar en zigzag, ¿ok? Como va yendo la línea punteada. Hay otra que es como en onda, una onda más prolongada y una onda menos prolongada. Y hay otra que es como un caminito de líneas paralelas, no vamos a recortar por la mitad del camino, no, no, no. Vamos a recortar cada línea, cada tijerita está en la punta de donde debo recortar, ¿listo? Entonces, ¿esto para qué? Para reforzar, recortado y manipulación de la tijera. Recuerden que esta clase de actividades no la pueden hacer solitos, siempre acompañada del adulto, porque no es seguro tener unas tijeras y ustedes solitos haciendo esta actividad. Entonces, esta es la hoja guía, yo la hice, los papitos si quieren la pueden hacer en una hoja de un octavo para que la línea sea más larga y tengan más posibilidad de recortar. Bueno, entonces, suerte y yo veré fotos, quiero ver fotos de este trabajo tan chévere. Chao mis amores, un besito.